Muy buenas amigos de RetroStimers y bienvenidos a un capítulico más de Resident Evil 7. Estamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior. Y bueno, básicamente estamos intentando escapar de la casa de los chalados estos. Para ello tenemos que abrir una puerta que solo se abrirá si conseguimos tres cabezas de perro. Y ahora mismo estamos simplemente explorando la casa. Ni más ni menos. La casa es muy enorme. De hecho todavía no la han explorado toda. Hay un montón de puzzles repartidos por la casa. Más o menos complejos, la verdad. Y para rematarlo todo hay un pavo que es inmortal. De hecho lo único que he hecho antes es gastar balas inútilmente con él. Que nos persigue, básicamente. Y aparte de eso también hay como zombies normales. Que antes no salió uno, lo matamos sin demasiado problema. Así que vamos a continuar la exploración. Vale, vamos por abajo, por aquí. Esto tiene pinta de cerrada esta puerta. Está cerrada por el otro lado. Tenía toda la pinta. Pero bueno, sí me la marca en el mapa como cerrada. Y no me lío cuando lo esté viendo, la verdad. Vale. Estoy oyendo como chasquidos raros. Aprovecho que parece también que el sonido es bastante la hostia de este juego. Lo hace todo el sonido. Vale. Me siento bastante inseguro ahora mismo. Bueno, pero parece que no hay moros en la costa. Zombies, en este caso. ¡Eh! ¡Hijo de...! ¡Joder! ¡Son enormes! ¡No! ¡Hijo de una hiena! ¡Miden como dos metros! ¡No te está levantando! ¡Se está levantando! ¡Se estaba levantando el cabrón! ¿Cómo voy de vida, colega? Estoy en verde. Bueno. ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! ¡Son enormes! O sea, realmente no son muy fuertes, pero intimidan de lo grande que son. ¡Joder! ¡Uf! Con todo, esto obviamente no es un juego de acción. O sea, no es... ¡No, no, no, no! ¡Joder! No sé cómo estoy apuntando. No sé cómo estoy acertando, la verdad. Pero necesito balas de pistola. Y la escopeta está que guay tenerla también, la verdad. Fluido químico fuerte. ¡Joder! Eso estará guay por cuando tenga una hierba. Lucas. He cogido el tipo... Voy a ajustarme un poco el casco. Que se empeña en escapar. Ahora, lo he encerrado en el incinerador de la izquierda del todo para que no vuelva a hacerlo. Sácalo cuando esté listo. ¿Sabes cómo abrir el incinerador, no? Acuérdate. 3A y una huella. Vale. 3A y una huella. Vale. Perfecto. Es una información útil. La verdad. Aquí no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale. Aquí está, ¿no? 3A. Lara. Vacío. Ok, güey. No. William. No. Pues parece que... No hay nada. Pólvora. Lo de la pólvora todavía no sé cómo va, la verdad. No. Porque tengo aquí 3 de pólvora. Combina con fluido químico para... Uf. Pues espérate. Munición mejorada de pistola. ¡Ojo! Cuidado. Balas reforzadas con pólvora extra para más poder de impacto. Cambio de munición con L2 y... Vale. O sea, que ahora mismo... Puedo cambiar de munición. Puedo cambiar de munición. Y tengo como... Balas de la hostia. Que me pueden venir bastante bueno, la verdad. Ponía algo de incinerador. 3A... Este de aquí. Vale, ya he abierto. La contraseña era 3A y una huella. Entonces este tenía 3 letras A. Y aquí la huella. Lo que no sé es qué cojones me voy a encontrar cuando la abra. Estaba... Estaba tan claro. ¡No! ¡Hola! ¡Dios! ¿Qué pasa, bonito? Somos amigos, ¿verdad? Somos amigos. Cambia de munición. Cambia de munición. Yo no sé para qué cojones lo he abierto. No me ha servido para nada. Me he gastado todas las balas que tenía. Y me ha dejado jodido de vida. Pues vaya negocio he hecho yo. Estoy en amarillo. Bueno, voy a levantar hasta estar un poco más amarillo. Hasta esto. Combinar con fluido químico. Necesito fluido químico fuerte. Ahora mismo. Llave de la sala de diserciones. No sé por qué no quiero ir a la sala de diserciones. Llámame loco. ¿Y dónde cojones están las salas de diserciones? Igual es la de antes que estaba cerrada. Vamos a asomarnos. Bueno, vamos a asomarnos. Menos mal que me lo he puesto en fácil. Yo no sé si estoy sufriendo. Soy un manco de cuidado. ¿Vale? Workshop, ¿no? Workshop. Cerrado por el otro lado. Workshop. Casi que mejor. Vale, voy a abrir esto. Más bañeras. Perfecto. Bien. Guay. Chachi. A ver si hubiera munición por aquí. Necesito munición. Sí. 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 Puedo cambiar y ahorrarme todavía la fuerte. Munición. Aquí hay algo más. No. No. ¡Sit! ¡Sit! Vale, no quiero usar la bala fuerte La usaré, ¿eh? La usaré ¡Hijo de puta! Te lo dije No quería usarla Me has hecho usarla Vale, voy a hacerme balas Básicamente Y voy a irme... Es un poco... Mierda A ver, entiendo la decisión de que no puedas pausar la partida en el inventario Porque te agobia bastante más Pero joder, es una putada ¡Joder! Tengo que aprender también A no matar a todo lo que se mueva Si no me quedaré sin balas rápido Quiero decir Huir es una opción válida Perfectamente válida ¿Cómo voy? Vale, estoy en verde ¡No, no, no! Me quedan seis balas Y luego tendré que usar la navaja Como en los Simpsons De hecho, no es coña Me quedan solo seis balas Y la navaja ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Venga ya! Y ahí va mi última bala Ahí va Ya no tengo más Como de escopeta Si no tengo la escopeta ¿De qué vais? ¡Joder! Pues nada Esto va a tocar Huir de los bichos Básicamente Porque no puedo enfrentarme a estas bestias pardas Con una navaja O sea, es ridículo Por favor, dime que hay balas Por favor Necesito balas Bueno Fluido químico fuerte Vamos a combinarlo Al menos tengo diez balas Tochas Tengo la sensación de que me estoy dejando un montón de cosas En plan balas Y hierbas verdes Por ahí Pero es que no veo Nada más La verdad Vale, no pasa nada Vamos a Sala de disecciones Se llama esto Así Vale, antes de bajar por ahí Porque sé lo que va a pasar Que no tengo la escopeta Venga a darme Municiones de escopeta Cabeza de perro rojo ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Y ahora va ella y dice que al ser a su padre Dios El policía, tío Lo han colgado ahí Le encontraré Y le haré sufrir Joder ¿Y tú también? Pero si está muerto El hijo de mil putas Se ha llevado La cabeza del perro Joder Necesito la escopeta Como el comer Básicamente O sea Esa escopeta Porque tengo más balas de escopeta Que de pistola Casi Bueno Bueno Vamos a irnos Igual ha dejado La cabeza del perro Por ahí Vale Joder con la escopeta De verdad Sí Sé lo que hay Detrás de esta puerta Pero tengo que cruzarla Tenía que cruzarla O sea No me queda Otro puto remedio Hay muchos cuerpos colgados Muchos Esto está entreabierto Vale Joder Te han dejado fino Eh colega Sí Podrías coger la radio O digamos Sus Balas ¿Qué Cojones Le han hecho? Usted mira como tiene el brazo Joder Vale Estaba viendo Simplemente Se ha cerrado Solo Qué bien Qué bien Qué bien El fluido químico Vamos a Ay No me queda pólvora Voy a guardarme El fluido químico Para que no tenga pólvora Porque necesito más Que los medicamentos Ahora mismo Los medicamentos Voy guay Pero de munición Voy jodido Vale No hay nadie Hay Demasiado Silencio Ay La cabeza del Perro Lo tengo Joder Os jodéis todos No 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 Eh ¿Cómo vamos? Vale Joder colega El pedazo de hacha Vale Si voy a escapar Voy a escapar Pero echando hostias Además Vale mira Vale Para ti Para ti Eso Venga Para ti Eh Ja La pregunta es Cómo escapo Que jodan Vale Tengo que abrir esto Mucho más tiempo Ah Joder Vale 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 Estoy haciendo un poco El idiota Va a coger Vale Ahora No No cojas la moto Si ¿Qué? ¿Pero qué cojones? Dios Oye Vale Ahora Vale Ya está claro Que cien Le estoy jodiendo Vale Te ha gustado esto ¿Eh? Te ha gustado Vale Vale Será mejor que vaya Vale He hecho el imbécil La cosa es Con este se bloquea Vale Vamos a bloquear el ataque Ahí estamos Con este lo ataco Bloqueo Me está dando una paliza De la hostia Vamos Tengo Espérate que el motor Se ha apagado Que se ha apagado El motor Encima Venga Enciende 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 Lo tengo Es que iba justo a tiempo Estoy en rojo Por cierto Vale Joder Lucha Lucha encarnizada Aquí a motosierra Me cago en mi vida Joder Cascado Tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo aquí No Pues ala La mierda Como 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 Más tiempo Ah Que siguen las piernas Venga No tengo Más tiempo Que esto Y ya puedo Darme prisa Que este tío Se regenera Rápido O sea Es indestructible El hijo de puta Si Se ha roto Bueno Al menos He salido Bueno Espérate Lo he dicho Muy rápido Vamos a salir De aquí Pero echando hostias Por cierto Joder Y ya estoy Sin botiquines Con poquitas balas Y llevo Dos horas De juego No me está Dando Ningún Tipo De piedad Este maldito Juego Pero 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 Y como cojones Escapó yo De aquí Pregunto Vale Todavía me quedaba Esto por explorar Joder Vale Vamos a ver Capitas Fluido químico Este fluido químico Lo vamos a usar Con Con esto Y el siguiente Con pólvora Bien Mapa Joder Que bien Me viene esto Vale Aquí tengo Un taller Al que voy a ir Ya De hecho Aquí estamos A ver si puedo abrirla Desde aquí Vale Ya he abierto De puta madre Munición de pistola Me está salvando Este sitio Lo habéis oído ¿Verdad? Llave de escorpión Vale Aquí estaba la llave Pues ya puedo irme A tomar por culo Foto misteriosa Una ganzúa De puta madre Me viene muy bien Esto Me voy de aquí Echando Ostras ¿Quién Cojones Está cantando? La abuela Puta abuela De verdad Antes que nada Voy a Entrar en la sala Segura De hecho Vale Y a dejar Trastitos Aquí en la maldita Sala Esta Voy a A ver Si puedo usar La ganzúa Si Se abrió Y munición De pistola Puta madre Vale Lo dicho Vamos a dejar Mierdas Como por ejemplo La foto Misteriosa No sé No sé si dejar La llave Del escorpión No La llave Del escorpión No Esto tampoco El péndulo No sé si dejarlo O qué Voy a dejarlo De momento Hasta aquí Porque no sé Cuando lo voy a usar Y lo vamos Viendo Vale Pues muy bien Pues muy bien amigos Hasta aquí Aquí vamos a dejar El segundo capítulo Donde hemos visto Pues eso Un enfrentamiento Ultra épico Motosierra Así que ya sabéis Si os ha gustado Nos podéis dejar Un like En el vídeo Y por supuesto Os podéis suscribir Para mucho más contenido De este canal Si no lo estáis Pues ya sabéis Aquí abajo También recordad Que tenemos Página de Facebook Y en Twitter Ambas dos El nombre es Retro Streams Que podéis dar Y ahí saldrá Todas las novedades Y todo lo que vamos haciendo Así que amigos Nos vemos En el próximo capítulo Chao Chao